Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos como este. ¡Bravo! ¡Bienvenido a Seba! Muchísimas gracias, hermosa. Gracias, reina, un placer. Oye, trabajamos juntos en el mismo programa, así que... Ojito, ¿eh? Aquí no somos amigos, ¿eh? ¿No? No, no, aquí no. Yo nada más te voy a pedir que entonces no llores y pierdas. No, 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 yo no lloro. Siempre se queja, siempre se queja de que no... Yo no lloro, pero no hagas trampa, porque eres bien tramposa, Laura allí. ¿Perdón? Sí, hay mucha gente aquí. Aquí sí hay gente para que vean si alguien hace trampa. Venga. ¡Señor! Son todos invitados del caballero, ¿eh? Ya sé. Son todos complicados. Básicamente, yo me pongo de tu lado, Laurita. Muy bien. A ver, ¿de qué se trata acá el cinco segundos? Lo que vamos a contar básicamente es el cinco segundos. Les voy a presentar situaciones, se las voy a leer. Sí. Tienen cinco segundos para darme tres respuestas. Ok. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, supongamos que les pregunto, Laurita, esto es para ti. Ok. Nombra a tres cantantes güeros. Ricky Martín, Paulito Ruiz y... ¡Y ahí perdió! ¡Ahí perdió! Cinco segundos. Eran cinco segundos, porque aparte de sus segundos... Los míos fueron más largos, pero me están pasando... Ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Nosotros ya teníamos un arreglo, pero... No, pero cinco segundos reales, ¿no? Les digo que... ¿Rubios? Ok. Ok. Bueno, ¿quién comienza? La señorita, por favor. Por favor, dame la muestra. Ah, va. Perfecto. Le daré la muestra. Ahí va. ¿Estás listo, Roger? Siempre listo. Vamos, primer pregunta. Ok, venga. ¿Qué haces cuando te quedas sin papel higiénico en el baño? Me limpio, lo huelo a la caca y la tiro al excusado. No, además, ¿a dónde es el tema? El punto es decirlas... Me puso ahí. Ahí lo dejamos, nada más. Muy bien. Vamos, Laurita. Así se hace. Vamos contigo. Excusas para no salir con alguien. Ya. Este, me duele la cabeza, me está bajando y tengo trabajo. ¡Eso! ¡One, one! ¡Y todas las ha usado! ¡Obvio! Por eso las tenía aquí. El trabajo es... No, y ahorita estoy con mi hija. Ah, claro, claro. No le gusta a veces con las amigas. Pobre hija y la metes de excusa, ¿verdad? Pobre amiga. Muy bien. ¿Está listo, señor? Sí, siempre. Venga. Para que alguien me guste, ¿necesita...? ¡Puta madre! ¡Perdonada! Necesita una... Oler, oler, oler bien. Pero una buena suegra... ¡Ya estaba, ya estaba, ya estaba! ¡Ya acabó! Aparte le pico antes. Sí, o sea, ahí se confundió. Ok, muy bien. Sí, 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 sí. ¿Estás preparada? Sí. Muy bien, va. Disfruta ganarme, ve. Atente la gente, porque este dato es importante. Para conquistar a alguien, ¿siempre hago...? Eh, ¿sonrío? Tres, dos, uno, cero. ¡Ya! ¡Ya me tocaste ahí! ¡No me dejaste en concentrarme! ¡Eh, qué onda! ¡No, ya! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Es bien de esas! ¡Si no hay un juez que esté checándola! No, 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 ya está. Ya, está bien, Roger. Está bien. Vamos a empate, entonces. Vamos a empate. Van empatados uno a uno, ¿eh? Sí. Vamos a ir a Roger para usted. Sí. Lo que no se debe hacer en la primera cita es... Olerle la boca a la mujer, ni meterle en la mano, ni verle a los calzones. Junto para la señora Roger. Se ve que vino de una cita, ¿sí? Vino. Muy bien. Es para los primeros que se le vino a la gente. Ok, ok, ok. Ya, ya, ya. Oye, es peligroso este juego, ¿eh? Es muy peligroso. ¿Yo puedo hacer una pregunta para ella? No, 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 no. Sí, sí, se puede. A ver. Muy bien, vamos. Esta es fácil, Laurita. Al final, ¿quién se hace una pregunta? Al final, muy bien, perfecto. Laurita, va. Va. Nombra tres músculos. Cuatro. Tres. El conejo. Tres. Seguro. Cero. Y el cero. ¿Cuál conejo? Ese. Se llama Bicet. Yo le llamo conejo. Pero no es un músculo. Puedo preguntar por qué le dicen conejo, ¿no? Yo le llamo conejo. Bueno. Ok. ¿No me la vas a dar? Ven. No se siente lo mismo. Es que deciden ellos. No. Ok, está bien. Ok, está bien. Muy bien. Señor. Sí. Dos a uno vamos a poner. El conejo tiene más nombres de músculos. Me quedé muy emocionado con que le digan nada. Tríceps, tríceps. Este. Es que no sé. No hay tortuga. No hay nada. Abdomen izquierdo inferior. Abdomen derecho. Eh. El glúteo. El glúteo. Es que no hago ni uno. Es que no lo sé. Pero él se la pasa en el gimnasio. Tiene nombre de todos sus músculos. En el gimnasio, en el baño. Ok, vamos. Sí. Señor Rocher, para usted. Sí. Partes atractivas de una mujer. La cola, las boobies y la boca. Bien. Tres a uno. Qué superficial eres. Ok. Tres a uno. Estoy sacando cobre mal plan con esto. Es que no pasa por la mente. Una fila. Esto es algo. Va, va, va. Razones por las que me quedo en casa y no salgo el fin. Por estar con mi hija, por ver una película en Netflix y por que llega mi mamá de Monterrey. ¡Bien! ¡Bien! Fueron lentos los segundos. Oye, a la hija la mente la va a hacer nombre de un músculo. Mi hija. O sea, a toda la mente la hija. El día que seas padre vas a entender muchas cosas. Ay, ay, ay. Pobre hija, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? O sea, esperen. Vamos tres a dos, ¿verdad? Y ahora te toca preguntarle a ti. Y luego yo a Laura. Ok, perfecto. Ok. Tres, dos. Nómbrame en este momento tres compañeras con quien hayas trabajado que les olía la boca. Este, Carla Medina, Laura allí y Anes Kuburu. Oye, qué mentiroso, porque aparte, perdónenme, no voy a hacer ninguna marca. Siempre una persona obsesiva del aliento soy yo. ¿Qué es eso? Siempre tengo una obsesión con el aliento. Pero espérame, ¿qué es ese aparato? Es como un spraycito. ¿Puedo comerlo? Yo siempre traigo, si es que te hace falta. O sea, a ti también. Pero sabes una cosa, es esta cuestión. Yo soy obsesionada del aliento. ¿Es en serio? Sí, porque como uno habla mucho y se cansa también de hablar. Exactamente, no hambre. Tú estás en entrevistas, estás en radio, estás en tele. Ah, por trabajo, nada más. En tu casa eres calladita, así como... No, y así me conoció mi esposo, te lo juro, pero se tiene que aguantar. Con esto y tu tiempo, ¿no? Está bien, está bien. Bueno, primero que se me ocurrió, amiga, perdón. Ok, amigo, está bien. Ok, va. Su turno, señora. Nómbrame tres presidentes del mundo. ¿Obama? ¿Actuales o pasados? Carlos Salinas de Gortari. Sí, y este, también este... Ay, no, espérenme. No, no. Es horrible, es horrible. Porque cuando te hacen eso, pero nunca se te bloquea tu cabeza. Está fácil, está fácil. Ya sé, pero es horrible. Porque, te las puedo decir en este momento, pero es horrible. Porque cuando se te bloquea la cabeza... Muchísima presión. Mucha presión. Me encanta cómo le dan la razón en todo. Puedes dictar esta parte, te puedo decir 15 si quieres. Otra, otra, otra oportunidad. Otra oportunidad, gente. Sí, sí, sí. Me sentí nerviosa. Me sentí con Miss Universe para hacer una pregunta muy... Va, 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 esta es sencilla. Dime tres actores con los que sí te hubieras casado si no es con tu esposo. ¡Ya! Casado. ¿En serio? Sí. Este, Gael García. Sí, sí. Diego Luna. Y este, Roger González. ¡Ah! ¡No! Hay que quedar bien, ¿no? Entré con la ventana. Pero llegó tarde. Llegó tarde, eso es cierto. Se me adelantaron. Ya estamos, ¿eh? ¿Qué? Ganador, como siempre, 4 a 3, el señor Roger González. ¡Ve! Ahora, ¿qué pasó, Laura allí? No se vale. Ahora, ¿qué se hizo mal en el programa? Le digo una cosa. Es que es bien triste cuando vienes a un programa que el señor puso la dinámica y se sabía lo que tenía que hacer. Pero, por supuesto que no. Roger le dio las preguntas. No, no. A ver, no. No me parece, no me parece. ¿Quieres hacerme otra? Ok. Una más, a ver, una más. Una más para ver si nos vamos al empate. Ok. Una vez. Bravo, invéntalo si quieras. Lo que quieras. Lo que quieras. Dime tres formas en las que se le llama al pene. Este, este, este... ¡Palo! ¡Se acabó! ¡No! ¡Palo! Ya, pues se fue. ¡Palo! ¡Oportunidad! 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 Tres formas en las que se le llama a la vagina a la mujer. Este, flor, este... ¡Cachucha! Y... ¡Y trululula! ¡Trululul! ¡Es horrible! Amigo, ahí déjala. Esto de los cinco segundos no me gusta nada, ¿eh? A mí tampoco me presiono. Muy bonito tu juego, ¿eh? ¿Te gustó? Me presiono. ¡Un fuerte aplauso a Laura! ¡Gracias! Gracias, gracias. Gracias, amigo. Te quiero. Gracias. Un placer estar contigo en la televisión. Muchísimas gracias. Y, bueno, nos vemos por ahí mañana. Mañana en la mañana nos vemos, ¿verdad? Mañana a las 12 en Azteca 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Vámonos a backstage con Franco! ¡Franco! Suscríbete a nuestro canal de YouTube o también puedes ver dos videos como el número uno o también como el video número dos. Gracias, Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!